Firmó el contrato de comodato suscrito por el IMPLAN con la empresa cartográfica de Canarias, la cual es una empresa pública del gobierno de Canarias, responsable de la política geográfica en sus aspectos de planeación, producción, explotación, difusión y mantenimiento de información geográfica y territorial de Canarias y que a su vez actúa como instituto geográfico, el cual por ser un sistema novedoso, rápido y fácil de consultar, permite garantizar un tiempo de respuesta mínimo a cada solicitud de información ciudadana con el objetivo de implementar un sistema de producción, gestión y mantenimiento continuo e integrado de información, infraestructura y procedimientos relacionados directamente con la información geográfica y territorial del municipio de Aguascalientes que conlleve a su modernización. El municipio únicamente erogará 16 millones 500 mil pesos y el resto será subsidiado con aportaciones y recursos propios de Grafkan.